Hola que tal amigos, amigas, en esta ocasión un tema de los bookies, algo que hiciera famoso Marco Antonio Solís y los bookies, en aquellos ayeres cuando la música grupera empezaba a tomar un acogero importante, y bueno este tema se titula Y ahora te vas, espero a los que ustedes dicen más o menos así, con apoyo de la tecnología. Yo quise darte todo, todo de mi vida Saque de mis adentros lo que hay entre sí Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgue contigo hasta la última gota El llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás ¿A quién le darás Todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? Luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo Hasta la última gota El llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? ¿A quién le darás todo lo que yo por ti sentía